¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a Devil May Cry 5 Estamos en la misión de hoy vamos a iniciar Ya no compre nada ni agarre nada Así que como estamos Vamos a ver que va a pasar con Dante Oh perfecto Oh Genial guantes y espada Genial Ahora aquí vamos a estrenar las armas A huevo ... ... A huevo Fığını больше Un crazy de breakdance A prácticamente la del ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¡Véngase! ¡A huevo! Es que tiene tantas combinaciones que no saben ni qué mierda estás haciendo, tú nomás le estás apretando y pintas los botones. Me voy mientras con clásico, espada. Y ahorita le vamos alternando con los guantes. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¿Dónde estás, perro? ¡Ah! ¿Dónde estás, perro? dale puto dale ala verga no que tiene tantas combinaciones que les mueves para arriba, para abajo a la izquierda, derecha, cambias de arma esta genial uy cabrona estas como nos están peleando por ahora no quiero nada dale cabrona, sigue jugando esa madre, una lagartija chaos portador de la discordia ¿dónde estas perro? vamos a... perfecto es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que su esquive delante es una basura Pero bueno, o sea no importa Bueno, sí, este güey se queja de todo ¡No tiene ni doble salto! ¡Maldición! Si hubiera comprado eso, quizás este güey también tiene doble salto ¡No mames, hija de perra! ¡No mames, qué pedo! ¡No mames, qué pedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! perra no mames hijo de perra aguantan un chingo esas brujitas y quería jugar con dantes y yo esperaba que el cabrón aguantará más puta madre es para allá pero a ver que acá si estoy bien no me estoy regresando bien no lo sé ni modos hijo de perra y 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 dale a huevo y 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